Un certamen que nos pondrá nuevamente en los ojos del mundo y atraerá todavía más turismo y más inversión. Así es, traducir o doblar un vídeo jamás había sido tan fácil. Con esta nueva herramienta que nos trae la ya conocida Eleven Labs y lo pueden probar gratuitamente en su plataforma. Y como verán es muy sencillo de utilizar. Primero tenemos que seleccionar nuestro archivo y cargarlo o dejarlo aquí. Pero también podemos vincular vídeos de YouTube, de TikTok, de X o de Twitter y de estas otras plataformas. En este caso vamos a subir un vídeo. Yo tengo este vídeo que ya había utilizado anteriormente. Esperamos un momento a que se cargue. Cargar el vídeo demorará unos cuantos segundos. Luego ya podremos traducir nuestro vídeo. Pero antes debemos seleccionar cuál es el lenguaje de nuestro vídeo. Mi vídeo en este caso está en inglés y queremos que se traduzca al español. Y eso es todo. Lo único que tenemos que hacer es dar clic en Dove It. En mi caso tardó solo unos cuantos segundos. Y ya tengo mi resultado. Sea lo que sea esta cosa que estás tratando de crear. ¿Cuál sería la utilidad Delta en comparación con el estado de la red actual multiplicado por la cantidad de personas que afectaría? Como lo escuchan, incluso copió el tono de voz que tiene Elon Musk. Y tengan en cuenta que esto es solo una prueba. Y para que tengan una noción de cómo suena el verdadero Elon Musk, pues es este. ¿Cómo ven? El tono de voz es bastante similar. ¿Qué les parece si ahora probamos con otro personaje? Esta vez, y sí, tenemos al señor Bukele, presidente del Salvador. Ahora vamos a hacer que hable en inglés. El idioma origen, por supuesto, es español. Y el idioma objetivo es inglés. Y para terminar, presionamos en Dove It. Después de unos cuantos segundos tenemos nuestro vídeo ya listo. ¿Qué les parece? Pero ustedes tienen la última palabra. Así que les recomiendo que lo utilicen y que lo prueben. Claro, si quieren tener más opciones con esta herramienta para doblar y traducir vídeos, tendrán que crearse una cuenta de paga. Pero yo creo que con lo que tenemos es suficiente. Así que no esperen más y pruébenlo. El link se los dejaré en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.